En el año 2013, 2015 y 2018, un hombre fue captado apareciendo y desapareciendo en varios lugares al mismo tiempo. La gente no sabía lo que estaba pasando. Aparentemente se trata de un hombre que podía teletransportarse a través de un traje especial de alta tecnología. La teletransportación básicamente es la capacidad de aparecer en otro lugar al instante en cuestión de muy pocos segundos. Este hombre que fue captado en esos años se le describe como un hombre de complexión delgada pero no se conoce su verdadera identidad. Algunos opinan que en realidad este hombre sería ni más ni menos que el legendario John Titor, el cual habría venido de nuevo en una época más moderna tal vez para resolver un nuevo problema. Sin embargo esto queda como una simple teoría extravagante. Algunas fotografías que se le tomaron a este hombre fueron enviadas a unos científicos, los cuales teorizaron que él podría teletransportarse por medio de su traje gracias a las partículas eléctricas, mientras que las gafas que usaría sería para dirigir el destino de teletransportación. Los científicos concluyen con que es una tecnología muy avanzada que incluso ya en nuestros tiempos podría existir en secreto, pero que habría sido creada gracias a un viaje en el tiempo que varios investigadores, científicos y agentes habrían realizado con la ayuda de varias entidades oscuras de otras dimensiones y habrían viajado en el tiempo en el año 1940 hacia el futuro, más concretamente al año 3104, donde habrían obtenido esta información para crear tecnología de teletransportación. Ya no se necesitan máquinas del tiempo, las nuevas máquinas son los trajes de teletransportación especiales que pueden viajar por el tiempo y también teletransportarse instantáneamente a cualquier lugar. Nos seguiremos preguntando si algún día la tecnología de teletransportación y viajes en el tiempo estarán disponibles para la humanidad. Algunos aviondos opinan que nunca jamás, tristemente esta tecnología estará disponible para el público común, ya que es una tecnología muy poderosa que podría cambiar los destinos de la tierra, por lo que los poderosos moverían sus influencias para que esta tecnología nunca salga a la luz. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que realmente existan tecnologías para teletransportarse y viajar en el tiempo o solo son ficción? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que es muy importante para mí.